Ustedes estén encima de ellos, a ver por qué hay nóminas secretas, porque nos corresponden a nosotros como estudiantes también, pero también a nuestros funcionarios públicos. Quisiéramos internarlo y ahora sí que existimos. Para aterrizar lo que nosotros podemos hacer aquí también ahorita, y que podamos seguir platicando, no podemos resolver ahorita nosotros el asunto, pero sí hay dos cosas que les podemos proponer, y no dudo que mis compañeros estuvieran aquí de acuerdo, nos tocaría esa parte, verla con los compañeros diputados, en este caso de la Comisión de Hacienda, porque si ustedes pueden ver ahorita el trabajo del Congreso, se están recibiendo los funcionarios, precisamente como comenta el diputado Reyes, de que estamos escuchando a los que vienen y piden presupuesto, y por ley debemos escuchar a todos los organismos públicos autónomos, como el Instituto de Transparencia o el Instituto Electoral, pero ahorita, y es un abono a lo que ustedes vienen a hacer, pues me brinca, por qué no tenemos comparecencia del rector. Entonces, esa parte vamos platicándola nosotros con la compañera presidenta de la Comisión de Hacienda, porque me parece que si aquí nosotros tenemos que asignar un recurso, un presupuesto a la universidad, que ya dijo el reporte que es autónomo por ley, pero sujeta al control presupuestario del Congreso, pues veamos si resultara necesario que también pidiéramos la comparecencia del rector para este tema. Otro punto que eso lo analizamos y nos mantenemos. Déjenos ver qué podemos lograr en esa parte, porque es importante. Y en el otro, sí ser claros, la universidad recibe ese recurso que ustedes conocen y que ahí está, pero también el gobierno de Estado por medio de la SIDUE, que es la que construye las instalaciones de la UABC, no se construye con ese recurso. Las unidades universitarias, las recientes de Valle de Las Palmas, o lo que se ha construido en San Felipe, u otras que se construyen con recursos directamente de la SIDUE. Entonces, no es eso lo único que recibe la UABC, y ese 50% se alcanza de diferentes formas. Les digo, esa ampliación, o sea, transparencia presupuestal que yo les comenté, era de presupuesto del gobierno del Estado para la construcción del centro comunitario en la Escuela de Medicina. No eran recursos de la UABC lo que nosotros vimos ahí, eran recursos del gobierno del Estado. Entonces, no son esos mil y tantos millones, eso se lo entrega a la UABC para su gasto operativo, pero recibe la UABC por la vía de la construcción de infraestructura, recursos por diferentes vías, pero permítanos revisar. Esa parte también nos toca a nosotros poder pedirle al gobierno del Estado que nos informe qué recurso ha recibido la UABC por vía de la inversión en infraestructura, para ver qué tanto se está alcanzando esta obligación del 50%, ¿no? Y así podemos ser. ¿Puedo ir a la UABC? Sí, debemos de verlo. Entonces, ustedes nos dejan a nosotros también con esas dudas que tenemos que aclarar para que podamos seguir platicando sobre bases reales. Pero lo que sí, pues vamos a ver por qué no es... Yo no estoy en la Comisión de Hacienda, pero por qué no hemos recibido la comparecencia del rector, precisamente para que nos plantee el presupuesto que ellos necesitan y que nosotros debemos de administrarles. Si nos hubieran dicho, nosotros saben que vamos a subir las cuotas porque no estamos recibiendo lo suficiente, pues hubiéramos podido... O sea, eso es el actuar correcto. No primero irles a ustedes a decir que les van a subir y ahora tengamos desgraciadamente que tener que recibir esta queja que no debería de ser. Entonces, yo les pediría que nos den la oportunidad de revisar estos dos puntos y que nos dejen la forma de comunicarnos. Ustedes ven que tenemos la disposición. Y nos volvemos a aceptar ya sobre cosas que, digamos, saben que están en este punto, en este punto. Y el principal que a ustedes les interesa es el de las cuotas, pues nosotros sí tenemos y podemos, hasta en lo individual, pedir a la rectora de la universidad que nos explique la razón del proceder de las escuelas en sus consejos técnicos, qué sucedió y qué sucedió en el tema consejo universitario y pedirles que nos manden inclusive copias de las sesiones. Y yo se los digo que se los vamos a pedir. Yo me apunto, diputados, pedirle a la UABC que nos manden las actas de los consejos técnicos de todas las escuelas y facultades. Y la del consejo universitario del, ¿cuándo se sesiona? El 4 de diciembre. Para actuar sobre papeles. Yo soy abogado y a mí me gusta actuar sobre documentos para poderle decir, espérate, tú me estás diciendo algo, pero aquí hay otra cosa. Denos esa oportunidad, compañeros, para que podamos ir adelante y no sea como tú has dicho, porque yo sé que otros lo han hecho, vienen a dar discursos y todo, pero en resultados materiales luego ya no se ve nada. Nosotros sí, o sea, se los vamos a dar. Antes de pasarle la voz al dictado.